Alumnos, esta es la bandera que creó Manuel Belgrano en los alborres de nuestra libertad. Simboliza a la República Argentina, nuestra patria. Es el símbolo de nuestra libre soberanía, que hace sagrado a los hombres y mujeres y a todos los pueblos del mundo. Convoca el ejercicio de nuestros deberes y nuestros derechos, a respetar las leyes y las instituciones. Es la expresión de nuestra historia, forjada con la esperanza y el esfuerzo de millones de hombres y mujeres, las que nacieron en nuestra tierra y los que vinieron a peorarla, al amparo de nuestra bandera y de nuestra constitución. Representa nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos y montañas, el esfuerzo de sus habitantes, sus sueños y realizaciones. Simboliza nuestro presente, en el que día a día debemos reconstruir la democracia que nos ennoblece y conquistar el conocimiento que nos libera, y nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de las sucesivas generaciones de argentinos. Estudiantes, prometen defenderla, respetarla y amarla, con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo, y transmitiendo en todos y en cada uno de nuestros actos, sus valores permanentes e irrenunciables, ¡Sin propósito! con más fuerza y entusiasmo. ¡Sin propósito! ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos al otro de los cuartos grados! ¡Vamos a esta ciudad de Moris! ¡Vamos a ver ahora!